El domingo pasado en Brasil, Lula da Silva ganó un tercer mandato presidencial por un estrecho margen de 1.8% de votos contra el presidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral. Nos comunicamos en Panamá con el politólogo Daniel Sobato, director para América Latina de idea internacional y observador en estas elecciones para analizar las implicaciones que tiene el triunfo de Lula para Brasil y para América Latina, así como la derrota de Jair Bolsonaro y el fortalecimiento del bolsonarismo. Daniel, después de 45 horas de silencio tras su derrota electoral el domingo pasado, el presidente Jair Bolsonaro se comprometió ayer a cumplir con el mandato de la Constitución. ¿Significa esto una aceptación de los resultados electorales para iniciar una transición en Brasil? Mira, Carlos Fernando, lo que vimos ayer fue claramente un reconocimiento implícito de parte del presidente Bolsonaro de los resultados. No vimos lo que acostumbramos ver en otras elecciones, donde el candidato que pierde llama al candidato ganador, lo felicita, reconoce expresamente que perdió. Eso no lo vimos, pero tampoco vimos el choque de trenes que se anticipaba en caso de que perdiese Bolsonaro. No vimos una suerte de Trump 2 en Brasil. Bolsonaro ayer, en un discurso muy corto, de dos minutos, estructurado en torno a diez párrafos, implícitamente reconoció el resultado, activó el inicio del proceso de transferencia de poder, que va a llevar dos meses hasta que Lula asuma el primero de enero del 2023. Y en el párrafo 9, o sea, en el párrafo penúltimo de su mensaje, reconoció que va a cumplir con la Constitución. Por lo tanto, creo que tenemos que tomar nota de que la etapa postelectoral, que era la que más preocupaba, se cerró. Como él dijo ayer en su visita al Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema, después de su discurso, se acabó. Esa etapa se cerró, inicia ahora el proceso de transición y Lula será el próximo presidente a partir del primero de enero del 2023. Bolsonaro perdió, pero no hay duda que el bolsonarismo salió ampliamente fortalecido, representa la mitad del país. Y este mismo día de hoy, los partidarios de Bolsonaro se movilizaron en las calles apelando a cierta ambigüedad del discurso de su líder. Incluso están pidiendo una intervención del ejército. ¿Esto es un exabrupto o existe algún riesgo de inestabilidad política en Brasil? Esa pregunta amerita dos respuestas. Número uno es lo que tú estás diciendo, que el bolsonarismo logró una muy buena elección, es un hecho político. Y eso ni es bueno ni es malo. Algunos consideran que es bueno y otros consideran que es malo. Es un hecho político. Lo que estaba y preocupaba mucho era qué reacción iba a tener Bolsonaro frente a una posible derrota. Y como vuelvo a decir, esa etapa está cerrada. Hoy Brasil ha cerrado su etapa electoral, marcha un proceso de transición, de transferencia de poder. El primero de enero del 2023 asume Lula. Nadie está cuestionando seriamente ese tema y ese resultado. Los únicos que lo están cuestionando es cada vez menos, un movimiento cada vez más débil en estas horas, de un sector de camioneros y de otro sector de bolsonaristas ultras, algunos de ellos incluso en Sao Paulo, otros en Río de Janeiro, en varios estados cortando las rutas y en el caso de Río de Janeiro, frente a un destacamento militar pidiendo la intervención de los militares. Yo no veo ningún riesgo, Carlos Fernando. Lo que vamos a ver, juego mi prestigio en esto, es que en los próximos días ese movimiento se va a ir debilitando cada vez más. Ya los gobernadores de los estados de Sao Paulo, de Río, de Minas de Gerais, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, las Fuerzas Armadas no han hecho ningún pronunciamiento en contra del proceso. La reunión del presidente Bolsonaro con la Corte Suprema ayer ha tranquilizado los ánimos. En los próximos días se normaliza la situación, estoy seguro de ello, y Brasil va a dejar atrás la etapa electoral y arranca esta etapa, obviamente, de mucha complejidad y muchos desafíos cuando asume el presidente Lula a partir de enero del 2023. ¿Cuál es el principal reto que enfrenta la gobernabilidad del Brasil en este tercer mandato de Lula, que no llega al poder con una gran victoria del PT, sino de una coalición muy amplia de centro-izquierda, incluyendo también sectores de centro-derecha, en un país que está dividido en dos, con un Congreso en manos de la oposición y una economía mucho menos dinámica que la que se vivió en la etapa de sus primeros dos mandatos? Gran parte de la respuesta está dentro de los elementos que tú has hecho en tu pregunta, muy acertada. En primer lugar, a diferencia de los dos primeros gobiernos de Lula del 2003 al 2010, este gobierno no va a ser un gobierno del PT. Este es un gobierno que representa una amplia coalición que Lula armó con 10 partidos políticos, desde el centro-izquierda, la izquierda, el centro y hasta parte del centro de la derecha, combinando con algo que en su momento fue muy resistido por el PT, que era poner a alguien de centro-derecha como candidato a la vicepresidencia y quien va a ser, designado por Lula, el que va a ser el jefe de los equipos de transición en este periodo. Y yo creo de que Lula, que es un pragmático, es un negociador, va a tener cada vez que moderarse más, va a tener cada vez que moverse más hacia el centro, incluso centro-derecha, para lograr armar en el Congreso una coalición, no ya electoral, sino una coalición que le dé gobernabilidad para poder pasar varias de sus reformas en materia de reforma tributaria, en materia de reforma laboral. O sea, se va a tener que moderar más y va a tener que ampliar su coalición. Ya varios partidos, incluso, del Centrao están diciendo que estarían dispuestos a negociar con Lula. Lo tiene difícil, pero no lo tiene imposible. Y conociendo a Lula, como decía, con su carácter pragmático y de negociador, creo que va a poder articular esta coalición que le dé una buena gobernabilidad. Después de una etapa de cierto aislamiento de Brasil en la esfera internacional, Lula está proclamando que Brasil está de vuelta en la política internacional, con una política exterior abierta a favor del cambio climático, de Mercosur, de alianzas internacionales. Y en este entorno de política exterior, no menciona particularmente, por ejemplo, la defensa de la democracia y los derechos humanos como parte de esa estrategia. Claramente, Brasil está, una vez que asuma Lula, yo te diría que ya, aún como presidente electo, ya Brasil ha cambiado, obviamente, su perfil en la política internacional. Lo que vimos la misma noche del domingo 30 de octubre, lo que vimos el lunes 31 de octubre, lo que vimos ayer martes, lo que estamos viendo hoy miércoles, es que numerosos jefes de Estado han felicitado a Lula, incluso muchos de ellos, antes del discurso de Bolsonaro, se le abren una nueva cantidad de oportunidades a Brasil en su relación con Europa, con Estados Unidos, con el resto de América Latina, en el marco de los BRICS, obviamente, también en el marco de la CELAC. Así que vamos a ver ahí lo que sí habíamos visto ya en los dos primeros gobiernos de Lula, un gran activismo en materia de política internacional. Pero ese no va a ser, en mi opinión, la prioridad del gobierno de Lula, ni va a ser su principal dolor de cabeza. Yo creo que ese es el juego fácil para Lula. El juego difícil para Lula va a ser en el ámbito interno. Cómo reactivar la economía, cómo atender las demandas sociales. Fíjate que él hizo una encuesta reciente que 7 de cada 10 brasileros está esperando que mejore la situación económica-social en los primeros seis meses. Y como hemos visto con los gobiernos de Boris, con los gobiernos de Petro, con los gobiernos de Castillo y varios otros gobiernos que han asumido en los últimos años, si no das resultado de manera rápida, comienzan a generarte problemas de popularidad. Así que yo lo veo a Lula, obviamente, reactivando el perfil, reconectando a Brasil en el ámbito internacional. Sí, el tema de medio ambiente va a ser fundamental. El tema de las alianzas con el tema comercio, obviamente, va a tener que reactivar gran parte del comercio internacional para darle más oxígeno a la economía. No se ha pronunciado con los temas de democracia y derechos humanos. Y habrá que ver qué posición toma el gobierno de Lula. Si es una posición más bien pragmática, de buscar arreglos y no sanciones, en lugar de condenas, algún tipo de negociación para ir generando incentivos, como lo está haciendo Petro, por ejemplo, en relación con Venezuela, o si va a tomar una posición, quizás, de mayor crítica, como lo viene haciendo Boris, frente a situaciones como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Yo creo que va a estar más en una posición de una diplomacia más oficiosa, de un nivel de mayor pragmatismo, tratando de buscar salidas a estas situaciones muy difíciles, pero no de marcada condena. No lo veo a Lula hoy por hoy teniendo un activismo en defensa, a ultranza de la democracia y los derechos humanos. Pero no es irónico que, por un lado, esta victoria de Lula se presenta como una salvación de la democracia en Brasil frente al riesgo que significaba la ultraderecha de Bolsonaro, pero no se proyecta así frente a las amenazas a la democracia en América Latina por parte de la dictadura. Hoy dice Andrés Oppenheimer en su columna, Lula será mucho menos crítico de la dictadura izquierdista de América Latina que Bolsonaro, porque necesita apaciguar a su base izquierdista en Brasil, pero dice es probable que su apoyo, está suponiendo que habrá un apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua sea más simbólico que otra cosa. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo coincido en gran parte con lo que dice Andrés. O sea, yo creo de que claramente vamos a ver a un Lula, vuelvo a decir, en el plano internacional, en el plano regional, en materia de democracia y derechos humanos, no teniendo un papel muy activo desde el punto de vista crítico. Lo veo más bien como alguien que puede tratar de usar su influencia. Obviamente Lula va a ser muy escuchado y es muy escuchado por los gobiernos progresistas y de izquierda, incluso por dictadores como Maduro, dictadores como Ortega, dictadores como Díaz-Canel. Él, yo creo que va a tratar de ser una suerte como de puente entre la vieja izquierda y esta nueva izquierda y va a tratar de utilizar su influencia para ver qué tipos de espacios, qué tipos de negociaciones se pueden ir creando en cada uno de estos países para buscar una salida negociada y democrática. Pero no lo veo, por ejemplo, jugando un papel de condena como lo hizo Bolsonaro en su momento. Y los tiempos de las vacas gordas económicas, de los grandes proyectos económicos en los que se involucró Brasil en sus anteriores mandatos que derivaron en esos casos también escandalosos de corrupción de Obedrech operando en toda América Latina, parece que eso ya es cosa del pasado. Eso también es historia del pasado. Mira, Carlos Fernando, estamos hablando de que este Lula que asumirá en el 2023 no va a ser igual al Lula de hace 20 años. El Brasil de hace 20 años no es igual el Brasil del 2023. Ya no hay los superprecios de las materias primas, ya no hay un contexto internacional que le va a permitir a Brasil crecer al 6, 7 u 8 por ciento. Hay un alto nivel de desafíos que se han venido juntando a lo largo de estos años en Brasil, lo cual le va a generar unos desafíos en materia de gobernabilidad, como ya hablamos, pero también en materia de desarrollo social. Fíjate, hay 33 millones de brasileños pasando hambre. La tasa de crecimiento de la economía que proyecta el Fondo Monetario Internacional para el año que viene es del 1 por ciento. Ponele que crezca 1.5, pero no es los 6, 7 por ciento que crecía Brasil cuando Lula había estado en sus primeros dos periodos. La situación internacional de una recesión en Europa, de una China que ya no crece a dos dígitos, sino que va a crecer quizás alrededor de 4 o 5 por ciento. Una situación de tasas de interés muy altas con inflación, todo eso genera una situación completamente diferente. Y la más, la diferencia más importante, como decíamos al inicio, este no va a ser un gobierno del PT, donde Lula tenía también la posibilidad de hacer muy amplias coaliciones y de manera bastante sencilla dentro del Congreso. Este es un gobierno en el cual Lula va a tener ya que negociar al menos con 10 partidos de su coalición electoral, más otros partidos que va a tener que incorporar para una coalición en el Congreso. Se está hablando incluso que pasaría de 23 ministerios a 34 ministerios para poder hacer lugar a sus socios de gobierno. Entonces, todo esto lo va a obligar a Lula a ser mucho más moderado, a irse mucho más al centro, a ser mucho más pragmático y sobre todo dedicarse a la política interna y no tanto a la política internacional. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!